El presidente municipal de Calera, Reinaldo Delgadillo, aseguró que la compra de equipo tecnológico para apoyar las labores de la Corporación Policiaca ha provocado la disminución hasta en un 90% del índice delictivo en el municipio. En Calera creo que ahora no ha sido tan agudo como era antes de poner la tecnología que colocamos. Gracias a Dios ha bajado mucho los índices y eso pues da tranquilidad. ¿Y qué porcentaje? En un 90% han bajado según nuestras mediciones. Básicamente donde están cámaras de manera disuasiva ya no ha habido muertes violentas, sino donde no hay, que sigue habiendo, pero acá en las orillas, en las salidas, y en ese aspecto, en nuestras estadísticas, bajó un 90% la violencia en este municipio, que antes pues no era así, y eso pues al alcalde que llega le da cierta tranquilidad. Evidentemente es un proyecto escalonado que tiene que ver con que se puedan seguir colocando cámaras, que tiene que ver con los botones de pan y con los negocios, y actualmente tenemos un programa también de dotación de cámaras en cada negocio, un paquete básico de cuatro cámaras, donde trae un subsidio de casi el 80%. Esos kits costaron en promedio 11 mil pesos y a los comerciantes solo les cuesta 2 mil 200 pesos. Pues solamente volaron, arrancamos con un paquete de 50, evidentemente donde ya tenían cámaras pues pueden poner adicionales, y donde no tenían pues pueden contar con ellas, con la opción de conectarlo al C2, que a su vez está conectado al C5 del estado, y que absolutamente todas las autoridades federales, estatales y municipales tienen acceso. El alcalde calerense manifestó que está abierta la convocatoria de la Policía Municipal para recibir a más integrantes. Recalcó que la Policía Municipal de Calera es la mejor pagada del estado. 38, tenemos 38, tenemos la convocatoria, bueno ya ayer di de alta dos más, son 40, pero es muy flotante, van, vienen, hemos buscado que los que ya estuvieron ya no regresen, y que sean de preferencia de aquí, pero no estamos cerrados para que la gente que tiene sus acreditaciones, sus exámenes de control y confianza puedan venir a trabajar con nosotros de los municipios cercanos, de hecho muchos son de Guadalupe, Zacatecas o de Frenillo, o de los municipios cercanos, justo por la conectividad que tiene Calera, pues les queda muy cómodo también a los policías venir para acá. Nosotros habíamos proyectado para este año un techo financiero para contratar a 60 elementos de policía, nosotros hemos homologado incluso un poquito más a lo básico de la policía estatal, la policía de Calera es la mejor pagada del estado, además de las, yo en el tiempo que estoy hemos comprado siete patrullas nuevas y las últimas traen equipamiento de GPS y cámaras, traen tres cámaras cada patrulla y en ese sentido sabemos dónde están los policías, qué están haciendo o a dónde fueron las patrullas o a dónde no. Creo que el camino es la tecnología para poder tener mayor transparencia o algo de control y que nadie controle a nadie, esto de que esté conectado al C5 y que tenga acceso a la Guardia Nacional, el Ejército, la Metropole, la Estatal, la Preventiva, los pone como en una vitrina e incita a que hagan mejor su trabajo. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!